Apus de mi tierra, sagrados abuelos, nos acoge, nos rodea, restando a tus cumbres, medicinas, cordillera. Apus de mi tierra, con la mamacoca, le rezo a mi tierra. Apus de mi tierra, sagrados abuelos, nos acoge, nos rodea, restando a tus cumbres, medicinas, cordillera. Apus de mi tierra, con la mamacoca, le rezo a mi tierra, cultivando sueños, le rezo a mi tierra. Sintiendo el latido, le rezo a mi tierra. Por mi gente voy danzando, levantando medicina, nuestros valles, nuestros ríos. Verte alegre, Pachamama, y ser parte de la tribu, que cuida a sus padres, que respeta a su hermano, y así ama a su tierra. Madre ayahuasca, sagrada abuelita, que nos cura, nos enseña, a tener la fuerza, que nos brinda la esperanza, de salvar la tierra. Tomando conciencia, de salvar la tierra. Ayuma, se cunapa, es el grito que levanta, nuestra voz y la conciencia. Somos hijos de la tierra, abuelas, medicina, que nos da la tierra, rezamos con nuestra coca, y así, honramos la tierra. Ayuma, se cunapa, es el grito que levanta, nuestra voz y la conciencia. Somos hijos de la tierra, abuelas, medicina, que nos da la tierra, rezamos con nuestra coca, y así, honramos la tierra.